Finalizó la fecha doble de estas eliminatorias sudamericanas y hoy voy a hacer mi tier list de las que yo considero que fueron las mejores selecciones, las que dieron la sorpresa, como así también las grandes decepciones, de esos equipos que quizás esperaba un poquito más pero que bueno, al final no resultó y aquellos que pasaron sin penas ni glorias. Análisis lo más objetivo posible teniendo en cuenta el presente de cada selección con datos, estadísticas, así que sin más, arrancamos. Por este lado tenemos entonces a los 9 equipos que participan en estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y por este otro lado las categorías que yo elegí de acuerdo al rendimiento en esta doble fecha. Ellas son mejores selecciones, las grandes decepciones que se espera un poco más pero al final no resultó pero en un corazón y aquellos que pasaron sin penas ni glorias. Comenzamos entonces con el primer partido que se disputó en esta fecha número 8 que fue entre Colombia y Argentina. Un partido muy esperado para ver cuál iba a ser la respuesta de los colombianos que ahora les tocaba recibir de local a los de Jaloni tras aquella final que perdieron por la Copa América. Y Argentina por su parte para ratificar su jerarquía, el nivel que tienen sus individualidades y el muy buen funcionamiento colectivo de un equipo que prácticamente juega de memoria. Así que vamos a ver en qué categoría los colocaría cada uno de acuerdo al rendimiento en esta doble fecha. Si bien ninguno ha brillado, Argentina le ganó por goleada a Chile en la fecha número 7 con puntos muy altos de sus jugadores pero a un Chile muy disminuido con un Ricardo Vareca que aún no encuentra al equipo tanto en lo futbolístico como en lo octitudinal. Muy lejos de aquella generación dorada y que no pueden encontrar el rumbo. Perdió el partido en Barranquilla frente a una gran selección como la colombiana con polémicas, es verdad, pero que no supo dar vuelta el resultado. De hecho, si miramos el gráfico de los momentos de partido, fue un desempeño bastante chato el del Albiceleste, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Donde se jugó muy poco, hay que decirlo, con muchas interrupciones, sumado a un clima agobiante y la estrategia colombiana de desesperar al rival haciendo tiempo. Porque si tenemos en cuenta el tiempo total de juego, que fueron un poco más de 100 minutos, se jugó casi 45 minutos en total. Muy poco del tiempo efectivo de juego. Y por su parte, el conjunto de Néstor Lorenzo, a la que no le conformó el empate que consiguió en Lima ante Perú, donde quizás no se esperaba esta actitud del conjunto peruano porque le termina cortando todos los circuitos con un muy buen planteamiento y fue recién a minutos finales donde le pudo hacer daño con la fortaleza más grande que tienen los profeteros, que son las acciones a balón parado. Siendo James Rodríguez su jugador y su pieza fundamental. Y la verdad es que el partido contra Argentina no fue muy distinto en una infernal Barranquilla, donde dependió mucho de la pelota quieta, el juego aéreo y costándole dominar el juego colectivo, sobre todo en el último tercio. Pero que esta victoria le permita seguir invicta en el torneo, encaminarse al Mundial 2026 y además que le ganó al bicampeón de América. Así que fue una doble fecha muy valiosa para la tabla, aunque una selección sin brillo. Pero a pesar de eso, por los resultados y por lo que consiguió, yo estaría dejando Colombia como una de las mejores selecciones en esta fecha doble. Y a la selección argentina, y acá me duele un montón, más siendo argentina, pero lo pondría en la categoría sin pena ni gloria. Primero porque le ganó y volvió a un Chile que viene en un pésimo momento. Y segundo porque termina perdiendo el partido frente a Colombia, pero en un partido que fue muy chato. Ecuador-Perú fue otro de los partidos que le siguieron, donde había muchas expectativas puestas por parte de los ecuatorianos para medir a su nuevo técnico, Sebastián Bicachese, que en su primer partido le tocó perder con Brasil por la mínima. Tuvo sus oportunidades para poder empatarlo, pero se evidenció un equipo falto de gol. Sin embargo, está claro que la estrategia fue mucho más defensiva para poder enfrentar a la verde-amarela. Pero la verdadera evaluación era para saber cómo se iba a comportar el equipo y cuál iba a ser su propuesta de juego de local. Mientras que para la bicolor, era un partido para saber si aquel que se jugaron contra Colombia solamente había sido una ilusión, o si realmente el equipo había encontrado en su juego una mejora en el rendimiento, tanto individual como colectiva, y una actitud de rida que se requiere para estas eliminatorias y para jugarse su pase al Mundial. La verdad es que se dio, no más que eso, una ilusión, porque el conjunto de Fossati retrocedió años luz comparado al partido anterior. Falto de voluntad en su juego ofensivo, partidos muy intermitentes en sus jugadores, que habían mostrado otra imagen, bueno, esto poco les duró, falto de capacidad de poder tomar buenas decisiones desde el banco para poder replantear el partido, de no saber cerrarlos, porque al final o los termina perdiendo o se los terminan empatando, y contra Ecuador siempre estuvo muy lejos del arco rival, porque los cambios tampoco ayudaron a la dinámica del partido, ni mucho menos a lo que pretendía jugar Perú. Si miramos el gráfico de los momentos de partido, vamos a ver que en el primer tiempo la bicolor fue la nada misma, y en el segundo tiempo, bueno, alguito no más, pero con cero ocasiones claras y un solo remate puerta. Si bien se sabe que en los partidos internacionales y con un rival que se supone superior, Jorge Fossati asume una posición mucho más reactiva que propositiva en sus equipos, porque ya lo hemos visto con la U, pero la selección necesitaba competir, necesitaba sumar en esta doble fecha, y así la verdad que se hace imposible. Sumado a eso, los otros resultados que se dieron en esta fecha doble dejan todavía más una sensación amarga, porque Perú pasó de estar de 3 a 6 puntos de la zona de repechaje. Por lo dicho entonces, yo estaría colocando Ecuador en la categoría sin penas ni glorias, porque pierde con Brasil, le termina ganando un Perú, pero muy intermitente, y al conjunto de Fossati, pero va de cajón como la gran decepción, porque quizás esperaba un poquito más después de aquel partido frente a Colombia, pero volviéndose a mostrar tal y como llegó de la Copa América, como una de las selecciones carentes de todo. Si te gusta este video, te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea, porque me estarías apoyando un montón. Si había un partido que para mí fue una gran sorpresa, porque no me esperaba que fuera este el partido a la fecha, ese es entre Chile y Bolivia, porque ambos no estaban en un buen presente, y si bien los bolivianos llegaban de una goleada a Venezuela, pero esta fue en el alto, donde sabemos lo que cuesta ganar en ese escenario, y porque también vienen del fondo de la tabla, al igual que los chilenos, que bueno, ya sabemos que no encuentran su combo. Pero así es el fútbol. Cuando no se puede jugar bonito, y sobre todo cuando no se pueden ganar partidos, porque esa era la situación en la que se encontraba Bolivia, la maña, la viveza y los detalles, también juegan y te ganan partidos. Y esto Oscar Villegas lo sabe muy bien, porque lo utilizó a su favor para poder salir del fondo de la tabla. Porque recordemos que el ex entrenador de Always Ready, por Copa Libertadores y por Copa Sudamericana, ganó todos sus partidos en el alto. De hecho, en esta convocatoria para esta doble fecha, renovó el plantel con el 80% de jugadores que juegan en la altura, y entre ellos había 6 jugadores de Always Ready. Así que aprovecharon muy bien su localía, para poder golear 4-0 a Venezuela allá en el alto, y frente a Chile, sin duda que lo psicológico, lo anímico, hizo lo suyo, cerrando una gran doble jornada de 6 puntos. Pero más allá de eso, tuvieron un planteamiento muy inteligente, donde el ordenamiento defensivo y las transiciones ofensivas, terminaron siendo las claves del juego de Bolivia, porque se mantuvieron bien coordinados, bien compactos, ocupaban inteligentemente los espacios, cerrándoles el carril central a los de Gareca, para tapar las líneas de pase, y cuando recuperaban la pelota, eran muy verticales, muy directos, haciendo saltar por el aire a la defensa chilena. Y por su parte, Chile venía de perder por goleada contra Argentina, y se esperaba que el local frente a Bolivia, pudiera cambiar, aunque sea algo la imagen. Sin embargo, esto no sucedió, perdieron sus dos partidos, sin confianza el equipo, y con Gareca que depende de un kilo en la selección. Por lo que se vio en Chile plagado de incertidumbres, y dejando escapar un resultado que debía ser favorable, dado el rival, y dado también la necesidad de tener que ganar. Si vemos algunas estadísticas, los de Gareca tuvieron más del 70% de posesión del balón, mayor expectativa de gol, y más remates. Sin embargo, fue Bolivia quien supo capitalizar mejor sus oportunidades, porque de cinco remates, hizo dos goles. Así que para mí Chile, no hay que pensarlo mucho, va en la categoría como las grandes decepciones, siendo la peor de estas eliminatorias sudamericanas. Y Bolivia como una de las mejores selecciones en esta fecha doble, sin duda que un gran acierto de Óscar Villegas. Pasamos ahora a lo que fue el partido entre Venezuela y Uruguay. La vino tinto en este cruce, venía de una goleada en el alto por 0 a 4, como habíamos visto anteriormente, así que estaba casi, diría yo, que obligada a mostrar otra imagen del local. Más sabiendo que los uruguayos no llegaban con todos sus jugadores titulares, y que estaba bastante diezmado por la enorme cantidad de suspendidos, a raíz de aquel escándalo que se armó ante Colombia en la semifinal de la Copa América. Por lo tanto, no iba a encontrar esa jerarquía charrúa en varias de sus líneas. Y así fue, porque en varios pasajes del partido, Venezuela termina superando a Uruguay, que le salió a presionar alto, a recuperar en esa zona del campo, a encontrar espacios entre líneas, con Soteldo y Sabarino como los principales constructores del juego. De esta manera empezaban a provocar serios problemas en la última línea uruguaya, haciendo que poco a poco los uruguayos se vayan desdibujando y en el complemento el equipo de Bielsa perdía el control del juego, pero por completo. Uruguay quedó muy replegado, las posesiones duraban muy poco y sin respuestas en ataque. Y es así como Venezuela se adueña de la posesión de las ocasiones más claras de gol, haciendo figura a Sergio Rochette. Que de hecho, Sergio Rochette fue el arquero con mayor índice de goles prevenidos en esta fecha doble de las eliminatorias sudamericanas, porque recibió disparos al arco con una probabilidad de 1.87 goles esperados, pero logró mantener el arco en cero tanto contra Paraguay como contra Venezuela. La verdad que un muro. Por lo analizado entonces, yo estaría dejando a Venezuela en la categoría sin penas ni glorias. Y a la selección uruguaya, entre lo que tuvo sus despedidas, sus ausencias, lesionados, bueno, se las termina arreglando para poder salir de esta doble fecha sin perder sus partidos, pero fueron dos empates sin goles, así que también lo dejo en la misma categoría, sin penas ni glorias. Y el último partido entre Paraguay y Brasil, que tuvo el mejor gol de la fecha de Diego Gómez, con una pegada a 3 de 2. Y atención a este dato, porque Gustavo Alfaro es una piedra en el zapato para Brasil. No perdió los últimos cuatro partidos que jugó contra la verde amarela, tanto por Copa América como por eliminatorias, dirigiendo a Ecuador, a Costa Rica y ahora con Paraguay. Dando el batacazo en el cierre de esta fecha doble, venciendo a Brasil en Asunción, lo que, sumado al punto que trajeron hace unos días de mote video, les permitió subir en la tabla y quedarse hasta ahora con esta posibilidad de disputar el repechaje por una plaza mundial. Y Brasil, que lejos está de meter miedo, si bien gana el partido, pero muy ajustado en aquel duelo con Ecuador, contra Paraguay no pudo, alejándose cada vez más de la tabla. En el trámite del partido, los de Alfaro se arriesgaron a entrar al área rival, a generar acciones de peligro, mientras que la desconcertada selección de Canarina buscaba a Vinicius, a Rodrigo y a Henrik para poder intentar salir del problema. Brasil había impuesto el ritmo del juego desde los primeros minutos, pero no logró romper la ordenada defensa planteada por Alfaro. Para poder resolver esto, la pinta campeona del mundo buscó entonces retroceder en busca del balón, pero se encontró con un equipo guaraní que cerró los espacios y apostó al contraataque. Paraguay, acusando el cansancio y el desgaste de un partido intenso como local, comenzó a reducir un poco la velocidad y terminó cediendo algunos espacios. Fue así como Vinicius tuvo la oportunidad al minuto 72 de hacer un disparo que exigió al portero Roberto Fernández a despejar con prontitud, aunque nada cambió el desenlace. A Paraguay, por los rivales que le tocó enfrentar, que a pesar que no estaban en un buen momento, pero son grandes rivales, nunca se sabe, yo lo pondría en la categoría como las grandes selecciones de esta doble fecha por obviamente el resultado que obtuvo y que le hizo un partido histórico a Brasil. Y a Brasil lo dejaría en la categoría de las grandes decepciones porque siempre se espera un poco más por el plantel que tiene, por la jerarquía, porque Brasil es Brasil, pero que al final no resultó. Y este ha sido mi tier lead de las mejores selecciones, las grandes decepciones y aquellos que pasaron sin pena ni gloria. Pero me encantaría saber tu opinión que me dejes saber aquí abajo en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!